Música Vamos a la trinta en mi acordeón, con la ausencia de ese gran amigo Morio el compadre Ramón, que pena, pañacito está dolido Morio el compadre Ramón, que pena, pañacito está dolido Morio ese camino sin retorno, porque mi diosito lo llamó Lloro a su compadre Adolfo Ayombe, que siempre lo acompañó Lloro a su compadre Adolfo Ayombe, que siempre lo acompañó Se fue el compadre, ya no volverá Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, ya no volverá Doctora Alida Montes Medina y David Dajer Lequerica Ustedes también apreciaban al compadre Ramón Ya no soñará más con María, ni se me será en la vaca grande Ya no tocará con alegría, a su compadre Héctor Vázquez Ya no tocará con alegría, a su compadre Héctor Vázquez El Valle también está de duelo, y sienten su muerte con razón Porque fue un músico bueno Ayombe, artesano del acordeón Porque fue un músico bueno Ayombe, artesano del acordeón Se fue el compadre, ya no volverá Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, ya no volverá Doctor Carlos Pozo y Rafael Ramos Así es que se toca el sol Silpe Vargas, ¡qué dolor! Sé que mi Dios lo tiene en el cielo Y que desde allá nos ilumina Tu excelente acordeonero Rodri Y el maestro de Hernán Villa Tu excelente acordeonero Rodri Y el maestro de Hernán Villa El 6 de noviembre se nos fue Para mí esa fecha inolvidable Más nunca lo vuelvo a ver Tocando, adiós querido compadre Más nunca lo vuelvo a ver Tocando, adiós querido compadre Se fue el compadre, ya no volverá Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, pa' la eternidad Se fue el compadre, ya no volverá Compadre mi amor